LUNES INSPIRADORES, CON DAVID TOMÁS Y EDU PASCUAL Gracias a las experiencias y buenos consejos de nuestro invitado Pero antes, David Tomás, ¿cómo estás? Bienvenido Muy bien, oye, a mí el título del libro me encanta, la segunda parte dice Para, piensa y actúa para ser más feliz en la vida Sí señor Así que oye, esto es un principio de vida casi Desde luego, y hoy con nosotros su autor, Raúl Varela Barros ¿Cómo estás Raúl? Bienvenido Muy bien, muchas gracias, un placer estar con vosotros Y enhorabuena por este podcast ya con tanta solera y tanto reconocimiento Desde luego, muchísimas gracias, eres muy amable De hecho, el mejor adjetivo que le han dado, con mucha solera, con más solera Y es tal cual así, porque bueno, ya son siete temporadas En las que también, pues oye, gozamos, disfrutamos Y somos los eternos privilegiados de teneros aquí cada lunes charlando con nosotros Pues bien, antes de preguntar cómo son tus lunes Raúl, por favor, vamos a escuchar qué nos plantea David Tomás en su nuevo reto líder Mira, voy a coger a Patrick Bet-David Que es un famoso empresario americano Que también se le encuentra mucho en redes Que dice, tiene esta afirmación Cuando estás ganando, no eres tan bueno como crees Y cuando estás perdiendo, no eres tan malo como crees En cualquier caso, al final se trata de entender que hay que relativizar las cosas Sea muy bueno, sea muy malo Cojámoslo con cierta relatividad Disfrutemos del momento Y ese es el reto de esta semana Tener presente esta frase Cuando estés arriba, no te creas tan bueno Cuando estés abajo, por supuesto, tampoco eres tan malo Qué bueno, qué bueno, qué maravilla Oye, de nuevo un reto líder de los que invitan a pensar y a participar Ya sabéis, a través de vuestras redes sociales Comentando y etiquetando a David Tomás Pues bien, oye, vamos al lío Porque hoy tenemos sin duda un capítulo muy especial Con Raúl, a quien te pregunto desde ya Oye, ¿qué es para ti un lunes? Bueno, para mí el lunes es un nuevo comienzo Es una nueva oportunidad de seguir aprendiendo De que saca nuevos proyectos Conocer nueva gente De ver crecer a mis hijos, por ejemplo Y de volver a empezar sobre todo con ilusión A mí me gusta ser, soy un hombre muy optimista en general Entonces, yo lo concibo como una nueva oportunidad Que tenemos cada semana No llego al nivel de nuestro amigo Pablo Claver Que conocerás, David Que escribió un libro que se llama Por fin es lunes O sea, no llego a ese nivel Pero prácticamente, prácticamente Para mí el lunes es, en definitiva Un comienzo de una nueva ilusión Hay que decir que estuvo aquí Que le hemos tenido a Pablo Exactamente En el podcast No sé, yo creo que ya fue hace un par o tres de años Por lo menos, o quizá incluso más Claro, que como sabéis es el director del Museo de la Felicidad En Madrid Que es una maravilla Exacto Pues mira, lo tuvimos concretamente en 2020 En septiembre de 2020 Es decir, que bueno, ha llovido un poco ya Porque bueno, fue en días donde todos estábamos ahí Bueno, pues digamos que en una situación De película de serie B Pero bien, sí que es verdad que era una Pues evidentemente una etapa Donde tuvimos ocasión de charlar Pues con profesionales extraordinarios Como Pablo Claver Pues bien, sabido el lunes Y los lunes de nuestro invitado de hoy Toca, pues evidentemente Ya no solo descubrir su libro Sino también su trayectoria vital y profesional David, ¿por dónde empezamos? Venga, pues vamos a hablar de tu trayectoria Es difícil definirte, ¿no? Porque te podemos poner en muchos sitios Yo contaros que le conocí como el director De la World Happiness Foundation Y del Festival de la Felicidad Que se realiza en España Bueno, y luego también en Miami Así que te he conocido por ahí Pero bueno, eres emprendedor Eres abogado Tienes muchas facetas También has estado en el Club Directivo Atlántico Que es tan reconocido en Coruña Que lo haremos también de esta parte Pero bueno, arrancamos Son cosas que cuentas en el libro Y hablas también de tu familia Nos gusta mucho entender esto Tus orígenes Los valores que te dieron Tanto tu padre como tu madre Y un poco hacia dónde querías ir Lo cuentas en el libro Tu padre era de formación de ingeniero Pero luego se hizo abogado O sea que, bueno Cuéntanos un poco la influencia que recibiste Y cómo eso forjó un poco tu carácter Pues mira, yo recibí una influencia muy grande Por parte tanto de mi padre como de mi madre Digamos que la parte de mi madre Fue una parte más del amor Más de una madre en sí misma Y la parte de mi padre Fue una parte mucho más Digamos de trabajo La parte intelectual Como bien dijiste tú Dos carreras Además dos carreras Que es muy difícil conocer a gente Que tenga ingeniería y derecho Todos conocemos a gente Que tiene al mejor derecho Y económicas O dos tipos de ingeniería Arquitectura y ingeniería Pero ingeniería y derecho Yo de hecho no conozco a nadie más Y he hablado con muchas personas Y esa mezcla nadie la conoce Yo no conozco a una Ah, pues fíjate, solo a una Y tú tienes que haber querido, David Imagínate tú Que es un Bueno, es un Tenía una persona muy excepcional Fue muchos años decano Del colegio de ingenieros En mi ciudad, en La Coruña Yo vivo en La Coruña Y bueno, fue una persona Que dejó muchísimos discípulos Un hombre muy querido Un gran humanista Entonces yo tengo una influencia muy grande Por su parte Mi forma de ser Mi forma de ser tanto personal Como profesional Me enseñó, bueno Valorar el esfuerzo Valorar el día a día Ser respetuoso Sobre todo yo creo que Algo que sabéis vosotros Igual que yo Lo más importante quizás Que es ser buena persona Después Yo también tuve una influencia muy grande De mi maestro de karate También lo cuento en el libro José Barros Una persona también Que me inculcó valores Como el orden La disciplina El respeto La puntualidad Valores que en general Son propios de todas las artes marciales Pero en particular Del karate Que yo practiqué durante muchos Muchos años En mi Galicia natal Competí Bueno, todos los valores De la competición Esa soledad Que se habla siempre de la soledad Del corredor de larga distancia Yo viví la soledad De las noches anteriores a los combates Bueno, en definitiva Un gran deporte Con un gran líder Como fue José Barros Entonces, bueno He tenido la fortuna De tener varias personas Mi maestro Manuel También del colegio Me dio clases Tres años seguidos También marcó mucho Mi forma de ser Y mi carácter Es decir Si tenemos la suerte Como bien sabéis De tener maestros O mentores Que nos puedan guiar En la vida Pues es una verdadera maravilla Yo he tenido esa suerte Y bueno, estoy encantado De que así fuese Y yo creo que además Los dos somos del mismo año Que yo te hacía Un poco más joven que yo Pero bueno Ahí después he descubierto Que tenemos la misma edad Y tú hablas en el libro Hablas de los años 80 Que nos pilló pequeños Pero bueno Pasando a adolescentes Como años complejos De que viste Bueno, era muy distinto Que ahora No sé cómo te influyó Bueno, los años 80 En general En general Trajeron cosas muy buenas Veníamos de una dictadura Todo el tránsito De la dictadura De la libertad En sí mismo Fue una maravilla Pero a su vez Y en este caso Hablo de mi vida personal De mi barrio El barrio de Monte Alto La ciudad de La Coruña Como otros tantos de España Pues bueno Se vivieron cosas Bastante feas Por así decir Fruto precisamente De la entrada masiva De drogas en España Entonces, bueno Yo viví muy muy feliz En esa época Una época donde eras Rácticamente inconsciente Y eras todo presente Que esa es la gran ventaja Que tienen los niños Pero después Viéndolo con perspectiva Todo lo que sucedió Pues había episodios Bastante complicados Desde un punto de vista social De comportamientos De las personas Insisto, fruto Sobre todo De la entrada de drogas Sobre dosis Era la época Donde empezó el SIDA Etcétera, etcétera Entonces Yo viví episodios Muy curiosos Incluso a mí Yo lo cuento en el libro Me llegaron a disparar Por la calle La gente andaba en mi calle Con escopetas de balines Imagínate tú Que mundo de salvajes Y del oeste Entonces eso Se lo cuentas A un chiquillo de ahora Y no te crees Es decir También cuento en el libro Algo habitual Que nosotros lo llamamos así Por lo menos en mi ciudad Que era que te diesen el palo O sea que te atracasen O sea Yo no conozco A ningún niño De mi época Tú y yo somos el 74 David Que en mi ciudad No haya sido atracado Fijaros Además es La Coruña Es una ciudad Relativamente tranquila Mediana Y bueno Cuento bastantes anécdotas Que la gente se sorprende Cuando no leen el libro Sí, sí Exacto Fueron años complejos Y luego También me llamó la atención Pues esta parte Esta orientación emprendedora Que has tenido de siempre Has hecho mil cosas Has montado mil proyectos ¿Cómo lo veía tu familia? Y también compaginar Una carrera quizá más formal Que tiene su parte de emprendeduría Como luego has acabado haciendo Como es la abogacía Con montar N proyectos ¿No? Has hecho muchos proyectos distintos Que algunos Han ido muy bien también Sí, pues fíjate Yo ayer estuve en una reunión Donde una de las personas decía Yo estudié Derecho Para cambiar el mundo Ese era el motivo Yo respondí Después tuve que hablar Yo estudié Derecho Porque me encanta El mundo de la empresa Entonces yo siempre tuve Una vocación Muy emprendedora Empresarial Entonces la combinación De las leyes Con el mundo de la empresa La verdad es que A mí me encanta Entonces siempre he tenido empresas Desde muy jovencito Desde que tengo prácticamente Uso de razón Cuando no existía la palabra Startup Mucho menos Y he montado empresas De diversas áreas Algunas como todos ¿No? Con éxito Otras con fracaso Como sabéis El fracaso es fundamental En la vida Para poder aprender Y he disfrutado mucho En diversos Esos campos En diversas áreas Por ejemplo He tenido una empresa Que nos dio muchas alegrías En su día De merchandising De regalo de empresa En la época dorada Antes de la crisis Que bueno Recordar que Con un empleado Facturar Un millón y medio De euros Casi dos millones En algún año Pues era Era algo digno De disfrutar Especialmente Y bueno Después he disfrutado Con empresas de eventos Empresas relacionadas Con el mundo del vino Mis primas empresas Fue una inmobiliaria Tuve una empresa De centros gerontológicos Una empresa De Fórmula 1 Pero también Me lo pasé muy bien Viajando por todo el mundo En los circuitos Bueno He tenido muchísimas Empresas diferentes Y actualmente Como bien sabéis Estoy muy centrado Dirigiendo la Fundación Mundial De la Felicidad Que es un proyecto precioso De ámbito mundial Que también es para disfrutar Y dar cabida A muchas personas Que estén con nosotros En él Que ahí me llamó la atención Que a través de la Fórmula 1 Conociste Luis Gallardo Que al final Te acabó convenciendo Para montar El proyecto Y el festival Juntos ¿No? Así es Así es Tenemos que fichar Tenemos un proyecto Muy grande Con McLaren En Reino Unido Y para ese proyecto Poderlo desarrollar Teníamos que fichar un CEO Entonces nos reunimos Con diversos CEOs Marcos de Quinto Con otra gente Bastante conocida Una de las personas Que nos recomendaron Fue hablar con Luis Luis Gallardo Que había sido Director global de marca De Deloitte Muchos años en Nueva York Entonces tenía un perfil Que podía encajar En nuestro proyecto Yo lo invito a sumarse Él me dice que no Que no puede Que está muy ocupado Montando la Fundación Mundial de la Felicidad Y bueno Que da ahí la conversación Con esa sensación De haber hablado Con una buena persona Como es Luis Y pasado el tiempo Aproximadamente Año y pico Dos después Es él quien me llama Y que me dice Oye ¿Por qué no me ayudas A sentar La Fundación El Festival en España Y poder de alguna manera Dar cobertura A todo el mundo De habla hispana Cargándome yo De la parte inglesa Él vive en Miami A día de hoy Y tú crear un equipo Y poder trabajar Desde España Y demás Bueno Le doy una vuelta Profundirse en el proyecto Y aquí me tienes David A día de hoy Dirigiendo la Fundación No y además Con mucho éxito Yo este año No pude No pude estar Este año pasado Pero vamos La edición anterior Fue espectacular Y sobre todo El ambiente que se vive Y las ganas Pues esto De intentar hacer Las cosas distintas Yo creo que En el libro Hablas de ello Además hiciste un post Muy viral Que tuvo millones Y millones de views Que es la experiencia Personal también Traumática Que has vivido Con tu hija Eva Y bueno Eso también es interesante Si lo puedes compartir Y como esto convive También con poder Seguir apostando Por la felicidad A pesar de De lo duro que es Y de lo difícil Sí, bien Yo os decía al comienzo Siempre fui una persona Muy optimista Es decir Una persona Con mucha vitalidad Con mucha ilusión Es mi forma de ser Entonces bueno A pesar de haber vivido Esta desgracia Que consistió En que mi hija Falleció con cuatro años Después de una operación Sencilla de amígdalas Estando perfectamente sana Pues yo decidí De alguna manera Afrontar esto Evidentemente Desde el duelo Desde todo el dolor profundo Que esto supone De la manera más positiva posible De hecho fíjate Que también el proyecto De la fundación De alguna manera Me vine como anillo al dedo Para poder estar Haciendo algo Relacionado con Algo que a mí me apasionó siempre Lo tenía ahí oculto Pero de repente Este proyecto me permite Poder ayudar a muchas personas El libro también lo procura El libro es un libro Que es una oda A la felicidad Es una oda A la alegría A la unión A la familia A los amigos Partiendo desde esta desgracia Es un libro Yo creo que Por lo que estás contando David Creo que lo has leído Que estoy recibiendo Muy buenas críticas Estoy muy satisfecho Pero sobre todo Por poder ayudar A muchas personas A afrontar una vida Lo más feliz posible Lo más libre Consciente y feliz Que es el propósito Que tenemos en la fundación Posible Y eso Bueno Hay una parte central Donde hablo de las 22 De palancas de felicidad Para poder ayudar a la gente Y entre tanto Mezclo mis vivencias personales Hago flashback Subo, bajo Voy, vengo Y introduzco ciencia Fruto también de estos años De estar rodeado De tanta gente sabia En la fundación Introduzco ciencia Academia Estudios, etcétera Bueno Estoy muy satisfecho Y ahora estoy empezando Precisamente a girar por España Para poderlo presentar El libro Sin duda No, no Es un libro que vale la pena Que se lee muy Te enganchas Porque todo lo que vas contando La historia Y luego que Que es muy Muy didáctico Que sacas muy buenas ideas A mí Ahí el resumen Luego final Con ese epílogo De esas 50 ideas No sé si te quieres yo Que te lance alguna O me quieres decir tú Oye ¿Cuál quieres? Lánzame tú Lánzame tú Si quieres No, a mí por ejemplo Oye, pues hay una Ser razonablemente humilde No, no olvides tus raíces No sé si quieres contarnos Ahí un poco Como lo ves Luego hay otras que son No, pues oye Conócete a ti mismo Que lo hemos escuchado mil veces Pero que nos olvidamos También de De estas ideas Sí Yo acabo El primer libro que escribí Fue en coautoría Y hablaba del liderazgo humanista Que es el que me gusta a mí Entonces Siempre se habla de las tres H En liderazgo humanista Que es el humanismo Propio del liderazgo Pero también está el humor Y está la humildad Como sabéis Humildad De latín hummus Tierra Y yo que soy una persona Que vengo de barrio Tengo la posibilidad Vital y profesional De prosperar Pero siempre desde la humildad Desde el barrio Entonces De mis valores Desde el karate Desde el karate Desde mi familia Siempre considero Que hay que ser humilde Y pongo razonablemente humilde El adverbio Porque bueno Tampoco podemos Caer en una falsa humildad O una humildad Pusilánime Es decir También Yo creo que la humildad Es compatible Con Bueno Con la pasión Con la fuerza Con venderse Es decir A veces Entramos en una dicotomía Oye ¿Cómo me voy a vender A mí mismo? Estoy perdiendo la humildad Por venderme a mí mismo No Tienes que ser Razonablemente humilde Y saberte vender De forma Razonablemente humilde Y en cuanto a Conócete a ti mismo Yo creo que Es fundamental Es decir A día de hoy Muchas personas No saben quiénes son No se paran a reflexionar De ahí el Subtítulo del libro De para, piensa Y actúa Para ser más feliz en la vida Y lo primero que tienes que hacer Es parar Y a la hora de parar Lo primero que tienes que hacer Es conocerte a ti mismo Ese autoconocimiento Es fundamental Para a partir de ahí Sabiendo quién eres Poder seguir avanzando Y poder disfrutar Lo máximo de la vida Es que duda cabe Y mi otro que me A ver Cojo un par No seas quejica Aprende a autogestionarte Sin molestar a los demás Sí Estamos en una sociedad Que nos hemos acomodado Nosotros yo creo Que hemos tenido mucha suerte Pero Mirando a nuestros abuelos Que les tocó pasar una guerra Pasar una posguerra Pues Al final Oye No se quejaban ni un segundo Se tiraban para adelante Porque Porque lo que tenían delante Era mejor que lo que habían vivido Y quizá ahora estamos En un momento en que La queja es muy fácil Sí, yo creo que Nosotros somos una generación Intermedia Entre nuestros abuelos Que quizás pasaron demasiadas penurias Y dificultades Y hemos tenido la oportunidad De ver lo que ellos hicieron El sacrificio El esfuerzo Etcétera Y estamos en el medio De una generación nueva Que ha llegado Y fruto de toda la bonanza económica Bueno, como se cuenta socialmente El país Por suerte Pues yo creo que Son demasiado blanditos En ocasiones Entonces No podemos Al entender Dejar reblandecer Demasiado a la sociedad Y hay que Cultivar valores Como el esfuerzo La dedicación Bueno Yo creo que es fundamental Para que si no Estos niños que están A día de hoy Cada mes Más blanditos Esa frase que se dice De padres de algodón Y hijos de cristal Yo creo que tiene bastante sentido Entonces Por lo menos yo personalmente Que he tenido cuatro hijos Procuro Desde el amor siempre Porque a veces la gente se equivoca Y piensa que Que el orden Que la rigidez Que el esfuerzo Es incompatible con el amor Y no lo es Es decir Puede ser perfectamente Una persona cariñosa Amorosa Y a la vez Exigir Pedir Y que tus hijos O tu familia O tus amigos en general Pues sean ordenados Y disciplinados Por lo tanto Busquemos como siempre Ya sabes que está La virtud En el término medio Un término medio Entre educar a la gente De forma amorosa Y de forma ordenada Y disciplinada Oye También hablas De alejarnos De la gente tóxica Que esto a veces Genera controversia Sobre todo También a veces Uno tiene Puede ser tu pareja O un familiar Que lo consideres tóxico ¿Te has encontrado Con gente tóxica Y qué has hecho? ¿Cómo lo has gestionado? Sí Me he encontrado Con gente tóxica Efectivamente David Genera controversia Porque yo creo Que no debes A la primera Alejarte de gente tóxica Sobre todo Si es gente de tu entorno Es decir Tienes que intentar Primero ayudarles Tienes que intentar Hacerlo reflexionar Que ese autoconocimiento Que decíamos Que vean Cómo están funcionando Cómo se están desarrollando Y hay que dar oportunidades Hay que intentar A la gente ayudarla Pero ahora bien Hay gente que no se va A dejar nunca ayudar Y lo que tú no puedes Es contagiarse Por esa toxicidad Y que eso te afecte A ti a nivel personal Y que de alguna manera Te vengas abajo Te desplomes Pierdes el ánimo Etcétera Y al final Eso te va a afectar Con el resto de las personas Por lo tanto Fuera la gente tóxica Siempre intentando Inicialmente ayudarles Pero si no puede ser Me ha pasado la vida Es decir Yo he dejado espacios De personas A las que he intentado ayudar No ha resultado posible Y yo me he apartado De esos lugares Que solo pensar En que vas a ver a esa persona Ya te dan palpitaciones Claro que esto es Es importante Identificar estos patrones Y ver cómo los reconduzco Luego también Me llama un poco La atención Tú has sido al final El presidente Del Club Financiero Atlántico Por petición también Pues de los socios Y ahí Según esperas en el libro Cada mañana Desayuna o desayunaba Amancio Ortega ¿Cómo han sido tus interacciones Y qué has aprendido de él? Pues mira Yo aprendí De toda la tertulia Que diariamente Se formaba En el Club Financiero Atlántico Muchísimo En general Y en particular De Amancio Ortega Tuve ocasión De participar Escuchar Sobre todo Eso era Un momento perfecto Para poder escuchar ¿No? Qué mejor forma de aprender Y yo aprendí Cosas que Que son ciertas ¿No? Cada vez que hay Leyendas urbanas De mil cosas que se dicen de él He escuchado verdaderas burradas Pero sí que hay algunas Que son ciertas Y una de ellas es La humildad Que en general manifiesta Amancio Ortega Y otra de ellas Para mí la más importante Es el saberse rodear bien Es decir El liderazgo de Amancio Ortega A mi juicio Sin duda alguna Se basa En haberse sabido Rodear De los mejores En cada O de los mejores O uno de los mejores En cada Uno de los ámbitos De la empresa Y eso hizo Yo conocía directamente Lo pongo también en el libro A Fernando Martínez Que era uno de sus manos derechas Que era precisamente La persona encargada De abrir las tiendas De Inditex Cuando empezó todo esto Evidentemente La primera Como sabéis Fue en Coruña La calle Juan Flores Y después A partir de ahí La segunda También fue en Coruña La calle Torreiro Saltaron a Portugal Francia Y todo el despliegue Que ya sabéis Que a día de hoy Ya es historia Entonces yo Veía, compartía El amigo íntimo De mi padre Fernando Toda la evolución De Inditex Tuve ocasión De cuando había Una tienda En Coruña Fijaros Desde ahí Hasta el emporio actual Yo tuve siempre Muy fresco los datos Y sabía perfectamente Todo lo que estaba sucediendo Por lo tanto Eso yo creo Es un auténtico privilegio Poder haber compartido Muchas veces Espacio Con Amancio Ortega Y yo creo Que tenemos que tener Líderes como Amancio Y cuantos más haya Mejor Que duda cabe Sin duda No, no Al final necesitamos Estos referentes Porque Bueno, o sea Es como Como las sociedades Progresan Pues teniendo Empresas que generen Empleo Que generen Al final Pagar impuestos Y como es su caso Que se le critica Pero oye Ha hecho una cantidad De donaciones Y ayudas Que al final Pues suman Mucho Oye Yo te quería preguntar También hablar un poco Del festival De que Es un poco Oye Pues cuáles son los planes Pero o sea También tú Que has estado Organizándolo Que has aprendido ¿No? ¿Cuáles son? ¿Cómo te ha cambiado El festival a ti? Es decir Raúl de hace unos años Ahora ¿Cómo te ha influido? ¿Cómo te ha cambiado? El festival Es un aprendizaje Absoluto Como puedes intuir Porque es Un evento Muy complejo Muy complicado Organizar Entonces yo creo Que lo más importante Que me ha aportado Hasta la fecha El festival Es templanza Es paciencia Tranquilidad Saber estar Y ante las dificultades Que siempre surgen En este tipo de eventos Pues llevarlo Con la mayor tranquilidad Posible Y eso Soy bastante satisfecho Porque creo Que se lo he sabido Transmitir A todo el equipo Que me ayuda Es decir Buscar espacios De poca crispación Poder a la gente Animarla Y poder estar con ellos Ejercer un liderazgo Como te decía Humanista Y un liderazgo Desde la tranquilidad Yo creo que es La principal enseñanza El festival Es un evento Que va a ir a más A más A más Este año Todo lo perdiste Pero fue una maravilla En Granada Y ahora estamos Habiendo un periodo De reflexión Para ver Dónde va a ser En el año 25 Es posible que sea En Granada Pero cada vez Hay más ciudades Interesadas Y estamos valorando Dónde va a ser El festival Como viste tú En su día Ponentes de gran calidad Hablando de temáticas Nucleares Para nosotros Pero no solo Las temáticas nucleares De la fundación Que es la educación El liderazgo En el mundo De las políticas públicas Y el liderazgo En el mundo De la empresa Y por último La salud Y sobre todo La salud mental Sino que también Introducimos Pues nuevas tecnologías Del bienestar Hablamos de economía Por supuesto Arte, cultura, música Deporte Es un festival Muy muy transversal Donde procuramos Llevar a gente Muy sabia En cada una de las materias Y como bien También dijiste tú Antes David El festival Como novedad En el año 23 Se hizo En Zaragoza Y en Miami Y este año también Se hizo En Granada Y en Miami La idea del festival Es intentar hacer capítulos Por el mundo De forma tal Que haya dos lugares Digamos de referencia Que sea España Y Estados Unidos Pero que pueda haber países Que puedan replicar el festival A lo largo del año De hecho estamos Llegando a acuerdos Ahora con China Con Perú Y con Chile Para que sean Los primeros países Y con Portugal Entonces la idea Es hacer un festival Que en el medio plazo Puede haber un festival Por mes En países diferentes Esa es un poquito La perspectiva del medio plazo Muy bien Oye Y cuál es tu visión Justamente del liderazgo Tú lideras Tú tienes tu propia empresa Tu despacho de abogados Que tenéis vuestro equipo Y luego estás en más proyectos Eres el líder En el festival ¿Cómo ves tu liderazgo Y cómo crees que Podemos mejorar como líderes? Yo veo el liderazgo Como Sabes que hay muchos tipos De liderazgo Esa forma se llamarlo A mí me gusta mucho El liderazgo humanista Cuando estamos en el siglo XXI La parte mía La aportación mía Al libro fue Liderazgo humanista Del siglo XXI Un liderazgo donde Haya diversidad Donde haya inclusión Donde el líder Evidentemente como siempre Pues Practique Con el ejemplo Que lo que haga Sea coherente Con lo que dice Y lo que hace Un liderazgo donde Yo he conocido Muchos líderes Muy interesantes Donde Al final Cuando no está Porque se sabe retirar El líder se sabe retirar En un momento adecuado No solo por jubilación Sino porque Por lo que sea Ya ha ocupado Su espacio De liderazgo Que por otra parte El liderazgo no solo es la empresa Sino que hay muchos espacios De liderazgo diferente Pero es el liderazgo Que al final Deja un legado Tan profundo Que la gente Cuando no está la persona Por lo que sea Incluso por fallecimiento Pues siempre se habla También de la parte De salud mental Que también trabajáis mucho Desde la fundación Yo creo que esta es La gran pandemia A día de hoy No paramos De escuchar casos De personas Que aparentemente Pues dicen Oye pues si Si está todo a tu favor Pero hay problemas De salud mental No sé si nos puedes hacer Alguna recomendación Para el trabajo Yo por ejemplo Estoy viendo que Oye Según como seas Trabajar en remoto Pues a veces no es bueno Porque si tú no tienes Una vida social Más o menos activa Y trabajas Y no haces nada más Pues estás todo el día Detrás de una pantalla Pues O sea Te puede generar Un conflicto Tienes que trabajar Para que esto Para que esto cambie Y yo soy un defensor Del teletrabajo Pero le veo esta pega Que he visto algún caso De personas que al final Por estar un poco Más aislados Y no tener una vida social Muy activa Te acaba afectando No sé tú Como Qué recomendaciones Nos das para el trabajo Para evitar un poco Esos problemas De desarrollo mental Pues yo Vuelvo al término medio Nuevamente Yo creo que Lo ideal es Buscar algo que sea híbrido Es decir Un trabajo Solo un teletrabajo Estoy de acuerdo contigo Al final Te conduce a una soledad No deseada Te apartas de la sociedad Y eso te va a afectar Mentalmente sin duda Y tenemos que aprovechar también La pandemia Trajo casi todo cosas malas Pero ha traído algo bueno Que es el teletrabajo Aplicado de forma azonable Por lo tanto Pudiendo compaginar La parte presencial Con la parte de teletrabajo Yo creo que es lo ideal A día de hoy Yo creo que cada vez Los jóvenes Cuando tienen entrevistas de trabajo Preguntan ¿Hay teletrabajo? ¿En qué medida hay teletrabajo? ¿Cuántos días? Etcétera, etcétera Entonces, término medio No sé si son dos días O tres a la semana Pero vayamos a la oficina Alguna vez Y teletrabajamos En otras ocasiones Siempre y cuando nos lo permita El trabajo Claro, no puedes trabajar De camarero Por teletrabajo A partir de ahí La salud mental Fundamental Claro que sí Nosotros tenemos Uno de los núcleos Que te decía antes De la fundación Es salud mental Y tenemos grandes maestros Dentro de la casa Dentro de la fundación Tenemos por ejemplo A Javier García Campallo Es patrono de la fundación Que lo conocerás Es uno de los estudiosos Del Mindfulness Y es el director De nuestra cátedra De ciencias contemplativas Que tenemos En la Universidad de Zaragoza Entonces La neurociencia A día de hoy Acreditado Sin duda alguna Todas las bondades De practicar Mindfulness Le pedías un consejo Pues yo a la gente Le invitaría A que se pudiese introducir En el mundo de la meditación Del Mindfulness Tanto a nivel personal A nivel vital Como a nivel también De la empresa Cada vez es más Hay una tendencia mayor A poder escuchar A expertos En este tipo de disciplinas Nosotros desde la fundación Somos muy propedéuticos Somos muy tendentes A trasladar esto A mucha gente Que desconoce El mundo del Mindfulness Y es una invitación Que yo desde aquí Desde este maravilloso podcast Me gustaría hacer A que nos escuche Sobre todo también Conectar con otras personas Cada uno encontrar Lo suyo Pero desde luego El Mindfulness es vital Y es algo que Pues esto Que animamos A cualquier persona A que lo probéis De vuestra forma Porque cada uno tiene Encontrar el suyo De hecho tuvimos Tuvimos esto Hace justo Pocas semanas A Mónica Sgueva Que fue quizá una de las pioneras De Mindfulness En España Y estuvo con nosotros En el podcast Que creo que también Estuvo en el festival Me parece Así que nada Todo queda conectado Y yo que vaya por delante Que yo soy Pro teletrabajo Nosotros en Cyberclick Tenemos Remote First Pero es verdad Que lo que sí que es Animar a las personas Que estáis en teletrabajo Que encontréis Vuestra forma de conectar Porque es verdad Que al final Cada vez hay más estudios Si te pasas todo el día Detrás de una pantalla Y más sin hablar O sea Hablando con poquitas personas Y luego cuando terminas Lo siguiente que haces Es conectar a Netflix O conectar a TikTok Pues difícilmente Es normal que tengas Que tengas problemas De salud mental Había un meme Que lo vi en TikTok Pero bueno Me decía gracia Porque decía Oye Estoy deprimida ¿Has hecho ejercicio hoy? No ¿Has comido sano? No ¿Has dormido bien? No ¿Has mirado menos De tantas horas de pantallas? No De bueno Pues oye Lo normal Es que estés deprimido O sea Lo raro es que estuvieras Alegre Totalmente de acuerdo David Fíjate Volviendo al libro A veces Son cosas de sentido común Pero acabas de decir Cuatro o cinco tips Que están totalmente relacionados Con la felicidad O la ausencia de infelicidad Por lo tanto A poco que la gente Se conozca a sí misma Lea un poco Comparta Conversaciones determinadas Hay una serie de cuestiones Que si las cumples Vas a tener muchas más posibilidades De ser feliz Que si no las cumples Sin duda alguna Exacto Oye Nos quedamos con todas las recomendaciones De quién estuviera aquí en este momento Que yo creo que al final El resumen es Del libro Es ideas para tener una vida Con sentido Una vida plena Y sobre todo una vida Pues que apuestes por el bienestar Y por la felicidad Nos queda Raúl La última pregunta Y es ¿Saber a ti quién O qué te inspira? A mí me inspira Mi familia Mi mujer Mis hijos Mis amigos Esa es la principal fuente de inspiración En el día a día Y después Si te debes decir Alguien fuera de ese entorno Te diría Mi grupo favorito Que es Iron Maiden Que para mí es una inspiración absoluta Por muchas cosas Por la pasión que han demostrado Por la unión Llevan 48 años juntos En el año 76 Cuando Steve Harris creó el grupo Y por ejemplo Su cantante Bruce Dickinson Para mí es una referencia Es una persona que es El cantante de un grupo heavy Pero él es Historiador del arte Es maestro de esgrima Es piloto de aviones Fijaros Es la única banda En el mundo Que ha hecho una gira Donde el cantante Era el piloto de avión Ya va todo el mundo En el avión Hice una gira De más de 15.000 kilómetros Por muchos países Y el hombre se bajaba Hacía un concierto A grito pelado Y se volvió a subir Como comandante del avión Bruce Dickinson Y bueno Es escritor Un polimata del siglo XXI Que para mí me inspira mucho Bruce Dickinson Por eso Es para mí Es una inspiración Esto bueno Los que hemos leído el libro Ya lo sabemos Pero bueno A uno le sorprende Que un abogado No sea un fan De Iron Maiden No es lo que suele uno esperar Pero oye Es fantástico Y es lo bonito De tener a nuestro alcance Tantas opciones culturales Pues yo no sé Yo no sé Edu Si es más de Iron Maiden Si es más de... Bueno De hecho He estado hasta A punto de interrumpir Y ponerme a cantar De trooper O sea Es decir Claro, claro O sea Por favor O sea Es una canción Que bueno Oye Si te gusta El rock en todas sus vertientes En este caso En el heavy metal Como es el caso De una banda tan absolutamente mítica Y que podría considerarse Padre madre De este género musical Pues todos hemos escuchado Esta canción Y nos hemos vuelto locos Un poco Aunque sea hasta tomándonos algo O preparando la cena No sé La cuestión es que es una canción Que se tiene que escuchar Es un himno Es un himno Totalmente Una banda tan mítica como esa Oye pues celebro Ya te imagino Raúl Llegando a tu despacho Con tu equipo De camino allá Escuchando Iron Maiden O sea No se puede llegar más motivado Así que Sí, sí A tope en la música en el coche Y llegas Al cien por cien Oye pues que maravilla Menudo giro No me lo esperaba esto Oye que Pues bueno Como ya lo sabéis Nuestros invitados Siempre Siempre nos sorprenden Y siempre dejan una huella fantástica Con todo lo que nos vienen a contar Con todo lo que viven Con todo lo que superan Y con todo lo que aprenden Y nosotros con ellos Ha sido de nuevo Un auténtico placer Charlar hoy con Raúl Varela Con el que hemos tenido La enorme suerte Pues de Evidentemente disfrutar De un buen rato Y al que Bueno seguro que tendremos ocasión De repetir este rato contigo Raúl Así que cuando quieras Eres más que bienvenido Muchísimas gracias Por este ratito Lo he pasado muy bien Y os mando un fuerte abrazo Y David Que les decimos A las inspiradoras e inspiradores En esta semana que empieza Pues como siempre Gracias por estar aquí Acordaros Quien estuviera aquí En este momento El libro de Raúl Varela Que es una Una gran lectura Y seguro que os va a ayudar Y luego Cerramos con Reto líder En este caso Patrick Bet Davies Que nos decía Cuando estás ganando No eres tan bueno Como crees Pero cuando estás perdiendo Tampoco eres tan malo Como crees Así que esta semana Ten presente esta frase Recuérdala en todo lo que haces Y disfruta De cada momento Feliz semana Suscríbete a nuestra cuenta De iVoox Spotify Apple Podcast Y a nuestro canal De YouTube Todo的 Y en el canal Y en el canal Y en el canal Gracias.